¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Usted me va a llamar? Sí, sí Me va a llamar, ¿se acuerdan? No, porque me miran ¿Tiene fuego? ¿Fuego? Sí, fuego Usted sabe que fuego... no, porque dejé fumar Ah, dejé fumar Sí, me dijeron, dejá fumar, no te hace bien... Pero... Usted sabe que yo siempre ando con un chispero encima ¿Tiene chispero? Sí, porque en el garage donde yo laburo tengo una autógena Una autógena Se denomina así Nosotros prendemos una soldadura y de vez en cuando una changuiza ¿No es cierto? Si yo prendo con eso, en realidad prendemos más la hornalla para hacer más ¿Te vio? Tenemos un falso sobremoche Sí La ropa arriba y la... ¿Y tiene fuego? No tiene No, no ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Yo todavía no almorcé, por eso le digo Buenas tardes No, claro, si no almorza, buenos días No, bueno, bien Sí, claro Especí razón ¿Somos las tardes? ¿Somos las tardes? ¿Somos las tardes? ¿Somos las tardes? No, porque ¿sabes qué pasa? Yo me confundo porque me dijeron que no tengo que almorzar No, entonces yo trato de almorzar Entonces yo trato de almorzar, ¿no es cierto? Me dijeron que no almorché Porque no te hace bien hacer una comida por día No sé si lo toquete mejor ¿No es cierto? Usted no me conoce, pero bueno, está mejor Sí, sí Yo siempre digo Hay que tener fuerza y voluntad Tal cual Fuerza y voluntad es la clave Yo le digo a mi bebé En gorda vos tenés que tener fuerza y voluntad Y si no... Y la gorda no entiende Entra por lo íboles Por otra Vamos a todo lo que morfa Le va a parar el cari del esposo Tal cual No, no, que... Tengo, mire, tengo chipe Tengo chipe Tengo chipe Tengo chipe No, no tiene gas No tiene gas Y no, porque es un chipe No